Ok, niños, una vez que el fuselaje ya está completamente seco y firme, vamos a proceder a lijar los bordes de tal forma que quede lo más parejo posible. Para eso vamos a ocupar la lija, la que es más gruesa, digamos, la que es de color rojizo, y vamos a empezar a lijar la superficie para que quede lo más parejo posible. Solamente lijar la superficie externa, es decir, no hay que lijar esta ranura donde va a apoyar el ala y va donde va a apoyar la cola en B. Solamente lijar las partes que quedan a la vista. Ahí por ejemplo, acá también. Con paciencia se logran muy buenos resultados, ¿cierto? Recuerden usar la lija de color rojizo, que es la que permite sacar más madera. Y al final pueden repasar con la lija negrita, digamos, la que es más suavecita. Esa nos deja la superficie mucho más suave. Pero eso ya es como un acabado final. Conviene que lo hagan antes que pinten el modelo, si es que lo quieren pintar, por supuesto. Pero son terminaciones ya a gusto cada cual. Aquí vamos a lijar un poco el morro. Como ven, la madera balsa es muy fácil de trabajar, fácil de lijar. Y se pueden lograr muy buenos resultados sin tanto esfuerzo, al ser una madera blanda. Ahí estamos prácticamente listos ya con el lijado del fuselaje. Acá nos falta un poquito la cola. Y ya estamos casi listos. Si se fijan, ya el fuselaje está prácticamente listo. Les repito, si ustedes quieren, pueden repasar con la lija de color negro. Que es una lija de grado grano, correjo grano, muy fino. Y logran una suaveidad mucho mayor. Y listo. Ya el fuselaje está prácticamente listo para empezar a ensamblar lo que son los diferentes componentes que van a terminar siendo el planeador de Sun Viper.